buenos días amigos y amigas nos encontramos en los mayos de riglos ya sabéis que esto es paraíso para los escaladores que no, señora que no se chupa, no se chupa, se sopla, sople, sople aquí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no puedo es que no corre Madre mía chicos Madre mía Madre mía